Y dice, dice así Y nunca voy a olvidarte mi amor Y queremos que nos ayuden a cantarla Un mundo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, esto lo decidiste Yo comprendo y me alejo, no sin antes decir Se la saben, dice, ay qué bonito, dice Si lo quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero amor, sobre todas las cosas Oye, no más ¿Por qué es lo más hermoso que viví yo contigo? Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, esto lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decir Las razas terrible, dice Las solteritas como cantan, dice En mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés, nunca voy a olvidar Y yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero amor, sobre todas las cosas Adiós, los éxitos Adiós ¡Gracias!